La luna y el coro son los chicos Las flores no van reinadas Lo que vale son tus brazos Cuanto en noche me abrazan Lo que vale son tus brazos Cuanto en noche me abrazan Lo que vale son tus brazos Cuanto en noche me abrazan Lo que vale son tus brazos Cuanto en noche me abrazan Lo que vale son tus brazos Cuanto en noche me abrazan 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 Gracias.